El sentir que todo va Cobrando un mirado sentido que se va enredando en las manos del loco que ha de saber Que aquí nadie sabe más Ni el cielo, ni las nubes, ni tú, ni yo, ni los demás Puede amanecer de noche Mientras nadie vea nada También oscurecer Cuando la luz te ciega y no ves nada Apenas nada En fin, en soledad Que esperaría mañana para despertar Y de aquí ¿A dónde vas? Si me esperas un rato Te ayudo a pensar Quizás pueda decir Que todo está Donde antes no había nada No me asusta decir Que detrás de mí Apenas dejo nada Apenas nada Y puede amanecer de noche Mientras nadie vea nada También oscurecer Cuando la luz te ciega y no ves nada Apenas nada Mientras nadie vea nada